Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les estaré hablando sobre el artista Pierre Soulage. Pierre fue un artista destacado, nacido en 1919 y falleció en 2022 por el arte abstracto que él realizaba y por el arte gestual. También por la forma en que él trabajaba con el color negro. Si bien el artista comenzó desde muy joven, él tuvo que retirarse de su ciudad natal por la Segunda Guerra Mundial y luego en 1946 regresa y aquí es cuando comienza él a experimentar y generar su estilo artístico. Alejándose completamente de las tendencias dominantes, él comienza a innovar y a generar obras en base al uso del color negro. Donde explora variedad de matices y efectos que pueden lograrse con él mismo. Su enfoque se basa en la interacción de la luz y la sombra sobre una superficie negra. Es decir, Pierre, mediante la generación de texturas y capas de pintura, él jugaba con las luces y las sombras para interactuar con la materia y así generó una sensación de movimiento y de profundidad en la obra. El artista justamente buscaba evocar una experiencia sensorial emocional en el espectador. Pierre fue un artista innovador para la época por su enfoque en la abstracción y en cómo utiliza el color negro en sus obras. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este artista y en cómo el plasma con el color negro. Recuerden suscribirse a mi canal y seguirme por mis otras redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Adiós.